hola y bienvenidos a finalista Freddy y las guardias hola chicos bienvenidos a esta gran serie esta gran serie la vamos a continuar y donde lo dejamos en el capitulo anterior el otro jueves se atuvió en todos los jueves ya podéis apoyarlo, podéis dar un buen like boni se ha ido que ocurre, vamos a decir alegre a la izquierda esto funciona tan bueno tu sigues aqui chica se ha ido osea a la derecha aqui tengo mi golden la vamos a guardar la uno porque me huelo que me va a salir me va a salir algo mal el oso dorado yo no he eso significa que voy a morir salgo yo no vamos a ver a Foxy porque se puede ver se habrá ido le abriré vamos veamos no 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 me sorprende Foxy estoy rodeado supuestamente lo que hay que hacer aqui es ganar tiempo osea por lo menos que sigan ahí por las 3 lo que hay es ir ganando tiempo lo voy a guardar mientras tanto me trapo maldito por lo menos por lo menos pueden ver que vamos a ir a cualquier parte menos vamos a buscar el pasillo ese porque supongo traboni me cago a la puta por cierto se filtraron ya los nuevos nuevos pokémons de la coro coro la coro coro la bonita kuru kuru esta tabla esta vacia entonces me da una impresion muy chula tengo que admitirlo me paso y un pokémon tipo normal mal, fantasma, entonces, es como que, digo, un tipo fantasma, mira por aquí no entra, me escondo aquí, fuck it, como la otra noche, fuck it, que se falle, ah las 6, tengo que voltear otra las 3 de la mañana por ahí, o sea por ahí para poder ir para el que Freddy, con mi zapato vamos otra vez osea no estuvimos tan lejos joder amigo si hicimos que ya estuvimos tan lejos vamos otra vez vamos otra vez vamos otra vez si me largo de aquí no vuelvo mal bien al fin tengo el dinero y que me quiere que pero William me dijo que que mañana me llamaría otro sueño si me acabo esto parece distinto oh the the dinner es el oso dorado pero el otro es pilling track y esos niños he los animatronicos Los caos que me sirven aquí, es una niña, pero lo que veo como se fuera animatrónico, me gusta este sitio, es muy chulo, es un niño, parece un niño como se fuera animatrónico, supongo es Bonnie, me encanta este sitio, si es un niño como se fuera animatrónico, wow, los ginecos son muy chulos, es un niño, pero lo veo como se fuera animatrónico ¿Y este? ¿Este Balloon Boy? ¿Este es Balloon Boy? ¿O papi? ¿Estás llorando, papi? ¿Qué te pasa? He perdido a mi mamá, te ayudaré a buscarla, no hace falta, ya estoy solo, ellos están conmigo, hablo de los otros niños, sí, ellos se me han perdido, ellos se han perdido con ella, y también Su vida, ¿qué? ¿Qué? No dejaré que hagas daño a ninguno más, ¿yo qué? Tú eres el apretado, tú eres ese psicópata, papi, ¿pero qué? Asesino 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 Joder, mi niño chulada Me llamo El teléfono, ¿sí? Lemuel Tengo un encargo para ti ¿Cuál? ¿Conoces a Freddy Viva Milgaña? Creo que era, creo que era el restaurante interior de Freddy Fazbear Picks Allí hay un traje de Freddy amarillo Tienes que ir a buscarlo ¿De verdad? ¿Que está en la pizzería? Juraría que fue a verlo ¿En serio? Será un... Tuya ¿Cómo? ¿Cómo estás tan seguro de que... Que está allí? Yo lo escondí Cuando más me ayudaba Tenía pensado reactivarlo entonces Lo... Lo robé y lo escondí ¿En serio? ¿Y luego qué hago con él? Ven mañana a la pizzería Tengo la llave Podríamos poner a fin a todo esto Solo los empleados tienen la llave ¿Te lo dio Mike? Yo fui un guarda Antes de... Antes de Mike Una vez casi me pillan Pero por suerte sonó... Una... Una muy bonita campana Yo no... Yo no... Yo no devolví las llaves Dimití Y... Dimití Y dije que no... Perdí Que me atacaron Ahora déjate De tonterías Y ven mañana con el traje Prepárate para mañana Vale Me voy Oh tío Freddy Family Diner Este lugar estamos abandonados Este es Diner O sea este es... Este es mucho diferente El local posee una zona de seguridad Donde los guardias pueden descansar Lol La antigua pared de Cobos Parejeron que esté sellada Lo... Opeles Cuéntame algo La cocina está prohibida para la mayoría de los empleados Solo pueden pasar a las personas con acceso Dios 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 Freddy Family Diner Oh Le mueve el chapó Chapó La... La sala segura Si lo ven el niño Se vengan mucho O sea Te imaginabas El estado de... Supuestamente Sito en la pistería Llamada No me acuerdo Chicken No sé qué Venga Tengo algo preparado Con mucho Una historia de Fueñanza Freddy Todo preparado Pero... Todavía no nos puedo contar mucho Un mapa de Freightburg De Freightburg Parece que es el taquí Ah si Este me va a encontrar Que si veía una grita en la cocina Tenía que entrar Ajá Pero William me dijo que debía no estar dentro de esta sala Algo en teoría Así Si Si Este no me lo contó el model Este me lo contaron O en tal No tienen ninguna opinión sobre ninguno de estos trajes Cuando me hubiesen una grita en estas salas Se hicieron donde me tengo que meter Pero Que al final Me iba a sorprender Cuando encontraste El traje Tenías que guardar Antes de todo esto Porque te ibas a sorprender Salas seguras O sea Hay como cuantas miles de salas seguras hay aquí Supongo que estará aquí Si Y esta Que menudo miedo tengo aquí en la puta pierna Aquí Esta el traje Loco Por Sí Esto Lo Cuando no venues El lavichito de los 10 para muchas estrellas de la televisión a lo largo del mundo Él sabe todo, todo, lo que se debe saber del hip hop ¡Corre! ¿Esa marineta sería real o sería mi misma igual que cada noche? De todo esto, esos son los muñecos Quedarán la noche más Pero ¿Qué? Soy la marineta, que es últimamente Sabes Y seiten Me Saben Saben Y salvajes Esas niñas, algo que hicieron Guau, tío, se escucha súper duro No sé si no escuchan ahí Si Foxy, Bonnie Están así como muertos Y el otro es No El traje Estará distinto Voy a hacer morado más con un crema Todo lo que me muere La pesadilla Así es, no me raro Hay una puerta Allí estará William dentro Vamos a hablar por aquí Vamos a hablar por aquí Chavales, este juego es un interés de muerto Te voy a hacer en todo el capítulo Eres el puto amo Eres el puto Y ya chicos Ya sabéis De la like Si no estáis Y hasta la próxima Adiós